Como parte de la interacción social y el aporte en la formación académica, dichas propuestas crearán vínculos entre la UMSA y el municipio Jesús de Machaca para realizar investigaciones que identifiquen la carencia de servicios básicos y el valor bruto de producción en dicho municipio. Podemos la universidad integrar de una vez con el trabajo de los estudiantes, de una vez bajar de la teoría a la práctica y hoy lo estamos haciendo. Y espero con el apoyo de ustedes, queridos estudiantes, demostremos que sí, tenemos la capacidad y la inteligencia para hacernos y también demostrar a nuestras autoridades que podemos, que podemos hacer con el plantel docente, estudiante, con su instituto, con su carrera, a estar al servicio de nuestras comunidades. Ahora, como nos están dando proyectos, nosotros como autoridades originarias necesitamos perfiles de carpeta, así también estudios a diseño final. Por favor, mis estimados estudiantes, nos ayudaremos a colaborar, a solucionar, a darnos esa tarea, a preparar carpetas a estudio de diseño final. A nosotros nos va a servir de mucho útil. A base de esa carpeta, a base de este estudio de diseño final, vamos a ir a golpear a las diferentes instituciones, así también ONGs, a los ministerios. Y estamos seguros que, como se tiene que desarrollar la educación, es formando, capacitando a las personas en el lugar al que pertenecen, en los municipios a los que pertenecen. Las personas tienen que tener la posibilidad de educarse hasta un nivel de educación superior en los lugares donde han nacido. Y no solo eso, sino que también se tiene que dar la oportunidad de que trabajen en los lugares a los que pertenecen para que desarrollen sus municipios. Seguimos desarrollando educación, investigación, investigación aplicada, y estamos comenzando con la innovación. Es por eso que reitero y ratifico nuestro compromiso como Universidad Mayor de San Andrés, como vicerrectorado, de coadyuvar, de desarrollar un trabajo conjunto con el área rural, con los diferentes municipios del Departamento de la Paz. Gracias. 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 Gracias.